Ae Jun es una chica que junto a su banda musical alcanzó el éxito, pero luego por malos entendidos lo perdió. Ahora el mundo de la farándula no la acepta y en el mundo real tampoco es bien vista. Pude perder popularidad, pero la gente sabe quién soy. No se recargue y váyase. Lo que no sabes que muy pronto su voz dará vida a un corazón. Cuando uno está con alguien del sexo opuesto y el corazón marcha más fuerte, nos gusta. Y que ese corazón será una nueva oportunidad de triunfar y hasta de amar. ¿Yo te gusto? ¡Saca una fotografía rápido! El más grandioso amor. Estreno miércoles 23 a las 9 de la noche por CERTV.